Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, miércoles 23 de marzo. Empezamos a grabar a las 8 y 18 minutos. Y a estas horas pues las bolsas continúan fuertes gracias al buen cierre que tuvo ayer Wall Street. Un cierre técnicamente hablando pues muy significativo porque confirmó definitivamente la ruptura de la media de 200 del SP500 al alza, una ruptura muy importante y que tranquiliza ya las aguas una vez que se mantiene por encima de este nivel y mientras no lo pierda pues ya está claramente frenada la tendencia bajista previa, ¿no? Que ya desde el momento en que se perdió la directriz bajista pues ya estaba puesta en duda. Ahora los niveles técnicos pues están muy claros, por debajo la zona de la media de 200 pongamos 4.450, 4.455 es el soporte importante, se lleva mucha velocidad de subida, tampoco sería nada raro que hubiera alguna corrección moderada. Y por arriba pues la resistencia está clarísima, el retroceso de Fibonacci del 61,8% de todo el tramo de caída anterior que además está reforzado por el paso de la media de 100 que ya saben que cuando el mercado iba al alza fue un nivel muy fiable de soporte. Y ahora que el mercado ha estado a la baja, bueno de hecho la media de 100 no se perdió desde el crash, ahí estuvo aguantando siempre como soporte. Y ahora como vemos pues desde que el mercado está cayendo esta media de 100 que la tienen aquí ha servido de muy eficaz resistencia mayor, incluso está haciendo mejor el papel de resistencia que la media de 200 que ya ha sido rebasada al alza y a la baja en varias ocasiones, no así la media de 100. Siempre se mantuvo como soporte cuando el mercado iba al alza y ahora que el mercado va a la baja pues está actuando como digo como buena resistencia. Por lo tanto por encima de este nivel ha anulado ya completamente el tramo bajista, así de claro y por sorprendente que pueda parecer. Esta fortaleza de Estados Unidos pues está arrastrando a las demás bolsas, por ejemplo en Nikkei esta noche pues se ha marcado una subida del 3%. Ayer en la subida de Wall Street pues tuvimos a la gran tecnología como protagonista Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Google, todos tuvieron subidas muy fuertes. Además Nike subió el 2,2 gracias a sus buenos resultados y Tesla tuvo una espectacular subida de 8,8% tras la inauguración, la marcha de todos los trámites que ha estado haciendo con su fábrica en Berlín. En general dicen los operadores que lo que se está viendo es una gran rotación de dinero que sale de los bonos. Los bonos están siendo literalmente machacados, están en el peor drag down de su historia, así de simple. Nunca habían caído los bonos tanto desde su zona de máximos y esto pues está provocando un éxodo de dinero que se va de los bonos y que se va a cash, que se va a hacer operaciones de carry trade y que se va a sectores, al menos ayer se vio así, a sectores más desfavorecidos o que más han caído como puede ser la tecnología. Lo cual sorprende porque con los tipos tan hipertensos no solía ser eso favorable para la tecnología pero últimamente sí que lo está así. Aquí tenemos en este gráfico que ha publicado Bloomberg pues el drag down de los bonos que ya supera el 10% desde la zona de máximos a los que llegó pues en el año 2020. Desde esos máximos pues ya ha caído el 10% y como podemos comprobar este gráfico se va hasta el 2002 y nunca se había visto una caída parecida de los bonos, solo algo similar parecida, no, o sea nunca se había dado una caída de este calibre pero sí que hay una similar en la gran crisis financiera del 2008. Luego posteriormente los bonos se recuperaron notablemente pero de momento pues las salidas están siendo masivas. No tanto, las salidas no están siendo tanto de bonos del tesoro, los bonos del tesoro también están bajando con toda su alma, pero si se fijan este es el índice Bloomberg de bonos agregados, los que más están tirando el drag down hacia abajo son los bonos corporativos, bonos corporativos y de alta rentabilidad que lo están pasando a fatal. Al Nasdaq no le favorecerán los tipos altos y tensos que estamos viendo pero cada vez se acumulan más signos que marcan que puede tener mucho más potencial de su vida. Por ejemplo, ayer publicaba la web Sentiment Trader este gráfico sobre el famoso indicador, el oscilador de Maclellan, que es muy famoso entre los analistas técnicos mundiales, aplicado al Nasdaq y como podemos ver el oscilador está entrando en una zona que desde el año 2018 cada vez que ha entrado esa zona viniendo desde muy abajo pues estaríamos aquí donde están las flechas amarillas ha provocado subidas de medio plazo realmente potentes, lo podemos comprobar, bastante potentes y estamos otra vez ahí. Este es muy buen signo. Aquí les he puesto el comentario que ponía la web Sentiment Trader, dice que siguiendo pautas de vuelta como esta que estamos viendo en el oscilador de Maclellan, el Nasdaq en los últimos 40 años, 14 de 17 de estas señales mostraron un retorno, o sea una rentabilidad positiva al cabo de un año. 14 de las 17 señales similares a estas que acaban de ver en los últimos 40 años. Así que, bueno, pues puede ser un indicador bastante importante. Ya pone aquí que solo durante la gran crisis financiera los vendedores retornaron con fuerza. Si estamos en ese caso, pues será peligro y si no, pues será bueno. Bueno, respecto a las subidas de tipos, que todo el mundo pues está sorprendido, yo incluido, de que las bolsas pues se lo estén tomando a tan a ligera. No tanto por las subidas de tipos, las subidas de tipos en sí no es un fenómeno que haga caer a las bolsas, depende, como se ve en este gráfico, pero sí a que los bonos están descontando otro escenario mucho más complicado con esta inflación. Y eso sí que es perjudicial para las bolsas, pero las bolsas parece que están en otra onda ahora mismo. Respecto a las subidas de tipos, fíjense que al final esto está más claro que el agua. Aquí este es un trabajo magnífico de Ned Davis en el cual se ve cómo reacciona el S&P 500. Esta escalada aquí abajo está en meses. Cuando se inician subidas de tipos, según el tipo de la subida. La línea naranja sería el mercado normal, la línea azul oscura sería cómo reaccionan las bolsas ante subidas de tipos muy aceleradas, muy agresivas y la línea azul cuando son graduales y calmadas. Como pueden ver, el S&P 500 cuando son graduales las subidas, solo está como un mes y medio afectado y luego le da ya lo mismo y mientras siguen las subidas de tipos tiende a subir y mucho. Pero cuando las subidas de tipos son muy aceleradas, que sería esta línea de aquí, esta línea como de aquí, ahí sí que se atranca y como podemos ver, al cabo de 24 meses sí ha trancado completamente. ¿En cuál estamos? Hombre, muy buena pinta no tiene, pero no se sabe. Yo creo que las bolsas lo que descuentan es que ahora la primera parte sí va a ser muy acelerada, pero luego seguramente no. Eso es algo parecido a lo que descuentan los bonos. Primera parte acelerada, pero que luego se puede montar una recesión. No sé, es complicado, es complicado, pero me parece que todo esto es interesante que lo tengamos en cuenta. De momento y a estas horas, pues todo sigue igual. Las bolsas al alza, siguiendo esa estela de Wall Street. Las divisas, pues tenemos al euro prácticamente plano. Y eso sí, los bonos que siguen en su caída interminable y un día más, pues vuelven a mayores caídas. Y el bono americano a 10 años, pues está en este momento en el 2,41. Ha caído esa resistencia de rentabilidad del 2% y como era de esperar, cuando cayera ese nivel, pues ha disparado la rentabilidad. Ahora esa zona del 2% actuará como soporte. Tardo o temprano habrá algún cierre de cortos. Y entonces habrá que vigilar ese nivel del 2%, que fue muy fuerte resistencia durante mucho tiempo. Y ahora podría ser soporte. De momento continúan las caídas, que imparables. Ya son muchos días de caída, mientras que en el SP500, pues son muchos días de subidas. Hoy Ryan Detrick decía que la racha de subidas de más del 1% que ha tenido el SP500, bueno, algún día donde no se han dado, pero la cantidad de días acumulados que hay, no se había visto desde el año 2009, justo cuando ya el mercado estaba empezando a salir de lo peor, de la crisis del 2008, y en abril del 2020, justo cuando el mercado se estaba dando la vuelta del crash del 2020. Así que, bueno, son muchos signos positivos. Pues yo creo que al final, en medio de todo este lío, el que está dando la pista buena, lo digo siempre, y perdonen la pesadez, es este indicador que nos dice cómo está el volumen en los mercados oscuros. Estuvo marcándonos acumulación en todo el tramo de caída, y el tramo de caída se ha liquidado. Luego acertó. Esa acumulación que nos estaba marcando era correcta, porque al final está la altura de este tramo de caída. Aún no lo ha completado del todo, pero donde empezó a parecer fuerte la acumulación ya fue a partir de aquí, y todo ese tramo se ha anulado. Ahora está bajando bastante, el volumen comprador ya no es tan altísimo como era en los últimos días, pero sigue siendo volumen comprador muy claro. Por lo tanto, mientras este indicador no nos muestre que aparece el volumen vendedor, no es probable que el mercado realmente se dé la vuelta, o sea, lo que aparezca, pues algún factor externo que le pueda influir. En datos macro, esta mañana seguimos teniendo datos muy preocupantes de inflación, con el IPC de Reino Unido subiendo 6,2% interanual, cuando se esperaba 6%. Así que ahí sí que estos datos de inflación no paran de venir mal, y eso es precisamente lo que están descontando los bonos, que las cosas no están bien en este frente. El oro baja 0,11% y el petróleo está subiendo 0,33%. En cuanto a las noticias geopolíticas, pues sigue más o menos todo estancado. Ahora se habla de que Bielorrusia podría entrar en la guerra, y cada vez hay más informes que muestran que el ataque ruso está teniendo bastantes problemas. Al final, algunos expertos geopolíticos opinan, y yo creo que con razón de que a Putin no le han salido las cosas muy bien, porque primero, lo único que ha hecho es mostrar al mundo que realmente Rusia no es ninguna potencia, no es ninguna potencia económica, y se está viendo bastante claro, bueno, el tamaño de su economía lo indica, tiene un PIB peor que el de Italia, más bajo que el de Italia, con eso está dicho todo, 144 millones de habitantes, y su ejército pues también empieza a estar en entredicho esa gran potencia militar que se le suponía. No parece que ese ejército esté muy preparado precisamente como para enfrentarse a la OTAN, por ejemplo, no se ve por ningún sitio eso con lo que está pasando en esa campaña militar. Lo que pasa, el problema es que tienen esas armas nucleares heredadas de la antigua Unión Soviética, y ahí está el problema, que el mercado tema desde el punto de vista geopolítico que los rusos puedan ir más allá, es muy difícil porque se le está viendo que no tiene tanta potencia ni económica ni militar como yo os decía, pero el problema están las bombas nucleares, cada comentario que se pueda hacer al respecto es ahora mismo lo que más podría afectar al mercado. Estoy haciendo como un repaso de revista de prensa de cosas geopolíticas en este conflicto que pudieran influir en mercados, claro, ahí está el problema. Se podría utilizar una bomba nuclear táctica, eso es lo que se preguntan muchos expertos. La diferencia entre una bomba nuclear táctica y otra estratégica es que la estratégica es, bueno, aquí ya se acabó el mundo y el apocalipsis. La táctica es una bomba nuclear más pequeña que tiene un efecto limitado, pues no sé, a una zona donde provocaría una masacre auténtica. ¿Ese tipo de cosas podrían llegar a pasar? Pues eso es lo que se preguntan los expertos. Bueno, todo esto son divagaciones, el caso es que de momento por este frente el mercado no hace mucho caso y al mercado lo único que le afecta, en este caso al mercado de bonos, no tanto a las bolsas, pues es el hecho de que tenemos los efectos colaterales de la guerra en forma de una muy alta inflación y de una crisis energética. Eso es lo que se está fijando en el mercado, que ya el tema de la guerra en sí no le hace mucho caso, como suele hacer casi siempre por otro lado. Nada más, esto ha sido todo por esta mañana, creo que tienen todas las claves para poder analizar cómo está el mercado a nivel de vídeos. Nos vemos en el de cierre, a nivel de vídeos míos particulares. Muchas gracias y que tengan una muy buena jornada.